Bueno, nada, Eliezer y Manuel salieron hoy temprano, ahí al final del río, y cuando estaba en la terminal, eso mismo que le conté ahí, Eliezer me dijo que ya había visto que Marquitos estaba ahí. Sí. Y, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, ya. No, eso ha repetido ahí. Bueno, yo le dije que tuviera un mensaje preparado, cualquier cosa, y ya me lo acaba de enviar ahora mismo que lo recibieron. Vaya. Dijo que iban dos policías en la puerta, pero parece que casi esperaron a llegar al final del río, porque la guagua salía como a las 7 y media. Y lo detuvieron en el mismo final del río, ¿no? Bueno, no estoy segura porque se va a recibir mensajes y no detuvieron. Quiero que el día se salió, pero no sé ni por dónde iban. Vale, ok. Vale, bueno, pero según de las horas que salieron, a la hora que seguramente lo habrán cogido cuando llegaron allí. Sí, deben haber llegado. Claro, sí. Claro. Vale, bueno, pues nada, estamos al tanto, ¿vale? ¡Gracias!